¿Se sienten bien, amigos? Sí, es verdad. Este camino es oscuro y solitario y ustedes están felices. No tienen miedo. Ah, no. Solo con hambre, tal vez. Muy bien, ya basta. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Nada les provoca miedo hoy? No. Ok, Scooby, reto aceptado. Vamos a hacer este Scooby-Doo Extra Escalofriante para ti. ¡Nico! Con nuevos episodios, películas y más. Drácula, Hombre Lobo, Frankenstein y el Gran Espíritu de Halloween. ¡Al ataque! ¡Siete mil furia! ¡Dominión! ¡Suchas a besura! Te retamos a no tener miedo. No te pierdas Scooby-Doo por Cartoon Network. Y mucho más Scooby-Doo en HBO Max. ¡Suscríbete al canal! Gracias.